Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la Marte en tu destino Quiero ser la luz, quererte en tu ventana Quiero ser la voz, que te hable en las mangas Y que acarice tu piel, susurre tu huito Y que te déjate de ver, el viento es tu hibito Porque yo quiero ser un juguete preferido Porque yo quiero ser el que más te ha querido Yo no quiero ser un juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad Yo no quiero ser un juguete nada más Yo no quiero ser el que tú amas de verdad Ayer me dijeron que de vez en cuando Pregunta por mí También me dijeron que yo la vi llorando Cuando hablan de mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Cuando hablan de mí Yo no quiero ser el que más me dijeron que yo la vi llorando